Y vamos a hablarles de un punto que llama bastante la atención, algo que definitivamente es un duro golpe a la delincuencia. Y nos vamos a ir a nuestras redes sociales, porque quiero que vean ustedes lo que sucedió recientemente. Esta información, pues definitivamente es muy positiva. En Escuintla, 16 presuntos robafurgones capturados. Cuando descargaban azúcar de una plataforma robada, agentes de la comisaría de Escuintla, hay mediaciones del kilómetro 61.5, Ruta Amazagua-Escuintla, capturaron a 16 presuntos robafurgones. Y los capturados son Carlos Rafael López Pérez, de 32 años de edad, Edgar Enrique Valladares Cristales, de 38 años de edad, José Manuel Navas Pérez, de 34, Nery Osvaldo Corado Arenales, de 43, Cornelio Ananías León Sacuj, de 32, Jorge Luis Sierra Alvarado, de 40, Luis Israel Morales Arriola, de 43, Juan Ventura Ventura, de 48, David Pérez Lobos, de 55, Santiago Pérez Domingo, de 22 años, Manuel de Jesús Aguilar, de 30, Virgilio Rivera, de 55, Víctor Guillermo Elías Rodríguez, de 25, Julio César Macario Cansemet, de 26, José Calel Umacil, de 40, que era el piloto, y Efraín García, de 38, era el guardia de seguridad. Los capturados, pues, fueron esta mañana, y las capturas se realizan en base a una llamada telefónica, donde se informaba del robo de un cabezal con doble rastra, cargado con azúcar, esto en el sector de la circunvalación del kilómetro 88, ruta al Pacífico, esto en la jurisdicción de Siquinalá, Escuintla, siendo el cafésal que se identificaba con placas C100BCD, marca Freightliner, color celeste, jalado por una doble rastra. El trailer fue recuperado por los agentes uniformados en el kilómetro 84 de la misma ruta, abandonado a la orilla de la carretera con una plataforma. Los presuntos delincuentes desgancharon la segunda plataforma, la cual fue pegada a otro trailer con placas comerciales C333BJB, color blanco, este se encontraba en el kilómetro 61 de la ruta a Escuintla, que conduce al municipio de Mazagua, Escuintla. Este mismo lugar se capturaron a los 10 presuntos delincuentes. El grupo fue sorprendido cuando iniciaba precisamente la descarga de la plataforma TC41BMZ, doble, con doble remolque, el cabezal placas comerciales, era C333BJR y el color blanco con franjas celestes, por lo que fueron puestos a disposición del jurado correspondiente. Esta es la información de esta mañana, y precisamente ahí estamos viendo a esta banda que es conocida como Los Azucareros. 16 personas esta mañana fueron capturadas y van directamente a dar las declaraciones a las autoridades de este hecho para las explicaciones básicas.